Hablando de iglesias cerradas, Pastor Orlando, dice aquí Doña Silvia Argentina, yo fui unos años a la iglesia, desde la pandemia no estoy yendo. ¿Puede ser esa la consecuencia de mi salud y de que mis hijos no consiguen trabajo? Otra vez, parece como que esta línea de preguntas se relacionan entre sí. Yo me enfocaría en esto. Pero obviamente, el no ser parte de una comunidad cristiana no es saludable mentalmente cuando usted tiene a Cristo, no es saludable físicamente, no es saludable espiritualmente. El apóstol Pablo, citando a Pablo, 1 Corintios capítulo 14, insta a la comunidad a hacer tres cosas. Dice, seguir el amor, no sentir el amor. Esta expresión es, sean parte de una comunidad saludable para edificarse el uno al otro. Pablo está hablando desde 1 Corintios 11, 12, 13, sobre los dones, el amor, etc. Ahí está como una especie de resumen. Que el cristiano, la persona que tiene a Cristo, está en la mejor posición cuando es parte de una comunidad cristiana saludable. ¿Dónde se edifica? El ser humano, en un sentido científico, no fue creado para estar solo. Ni siquiera Dios está solo. Entonces, que la pandemia haya justificado la distancia social, que ahora haya pasado, yo no sé cuáles son las dinámicas. No sé si esta persona es un anciano que no puede congregarse. Yo no atribuiría la situación a Dios, como no la atribuiría en el caso de la salvación, con la pregunta que se hizo, etc. Pero sí yo puedo, como pastor, aconsejar que la mejor posición de un cristiano es tener una comunidad. Que lo haga por internet, pero que tenga un momento donde se reúna para ser edificado. El apóstol Pablo también dice que hay que procurar los dones. ¿Qué quiere decir eso? Que un cristiano va a ser más saludable cuando está dando de sus talentos, cuando está aportando a la iglesia, que cuando está aislado. Y al final también Pablo dice que hay que profetizar. Eso es compartir la palabra correctamente. Mi punto es, yo no creo que su situación específicamente tiene que ver con que Dios lo está castigando porque no está yendo a la iglesia. No sería correcto decir eso, pero la posición que usted tiene de estar aislado y aislada creo que no es positivo o positivo o conducente a una mejor claridad de cuál es la voluntad de Dios en ese sentido. Al final, entonces ya creo que arreglaste. Aquí, de hecho, aquí a Ninosca de Venezuela amplió un poquito más el tema y para Jonás y Juan Carlos, que además representan medios de comunicación. Porque ella dice, una pregunta, no tengo una iglesia cerca para congregarme. Lo único que tengo es enlace, escuchar enlace. ¿Será que con esto tengo comunicación con Dios a través de los programas? Pues díganme, y yo no sé, Jonás que representa enlace, y aquí Juan Carlos, a una radio de tanta trayectoria como Faro del Caribe, ¿es suficiente tener o puede el medio de comunicación suplir esto? Pues Juan Carlos, usted, porque usted, para no ser yo... Muchas flores, usted. Pues no, es que está hablando de enlace, entonces mejor que usted hable del concepto, empecemos. En alguna época se hizo peyorativo, ¿verdad? Y se hablaba de la iglesia electrónica, ¿verdad?, como una manera despectiva de que sustituía a la iglesia como comunidad vital. Pero en realidad no, simplemente la complementa, la suplementa durante una época, durante un tiempo o permanentemente. Yo escucho radio, en el caso mío, ¿verdad?, que es donde estamos, porque la radio está 24 horas al día, los 7 días de la semana. Escucho un pastor de una corriente, de otra corriente, de corriente muy rara, ¿no?, por dicha. Y entonces estamos ahí, ¿verdad?, recibiendo alimentación, ¿verdad?, pero tampoco. Pero variada, variada. Variada, pero no en extremo, ¿verdad?, igual. Entonces yo creo que eso, que yo no puedo hacer como pastor, que yo soy pastor de la iglesia local, el domingo me pueden escuchar, pero tiene la ventaja de que la radio la pueden escuchar mañana tarde y noche pueden pedir oración, se va a orar por ellos, van a escuchar música que los anima, consejo de Dios. Pero eso no es el sustituto absoluto de la congregación local, eso es lo que debe quedar claro. Sí, complementamos, apoyamos, suplimos, acompañamos, pero no sustituimos una iglesia local, nunca. Sí, yo creo que estamos claro, pero lo habla de que si puede, ¿cómo fue?, que si puede recibir... Sí, recibe Dios. Que si siente que eso es suficiente para estar en comunión con Dios, en contacto con Dios. O sea, hasta sin enlace y sin Faro del Caribe, o sea, sin radio, sin televisión, solita. Solita, la persona que era en una isla y tiene la Biblia y ahora es suficiente. Con la Biblia, correctamente, o sea, no necesita de nada más. Eso son, para mí, son los momentos más, inclusive para mí, son los momentos más bonitos con el Señor. Yo he tenido momentos, pero preciosos en el Señor, solo. Sí, solo, estamos él y yo. ¿En el monte de oración? Fuera, en un avión, en un potrero, a la par de una vaca. Y más usted que es tan sociable, ¿verdad? Bueno, es que son personalidades, ¿verdad? Exactamente. Son personalidades, entonces yo me siento más cómodo solo, ¿verdad?, que en una congregación. Yo, es personalidad, entonces, o sea, yo no puedo... Lo que sí agradecemos, Dinoska, bueno, porque además de enlace, Faro el Caribe, bueno, ahora con enlace plus, es agradecerle a todos los que de una u otra forma también, con sus ofrendas, nos ayudan a que personas como usted puedan... Usted dice que no tiene una iglesia cerca, no sé las condiciones que le rodean, pero gracias a Dios, un medio como este le bendice, puede usted mantener ese contacto, así que al igual que todos. Dice aquí, Flor de Ecuador. Bueno, y vienen tiempos donde va a ser muy caro sacar el carro y las cosas van a estar muy caras, va a haber que haber... la gente va a tener que presupuestar mucho, mucha asistencia a iglesia se va a ver afectada, ¿verdad? Entonces, creo que más importante que nunca, hoy no estoy hablando escatológicamente, estoy hablando, ¿verdad?, por lo que uno... Prácticamente, sí. Está viendo. Contextualmente. Está viendo, el que no quiera verlo, no lo quiere ver. Coyunturalmente. Correcto. Entonces, más importante que nunca que como iglesia tengamos la palabra y... Juanita, a las seis de la mañana está conectada con vos, Solita, ahí te oigo, ahí me despertaste en las seis de la mañana, este, orando, están ustedes orando, ¿verdad? Y, bueno, es decir, por eso, de todas formas, como sean, qué importante que tengamos acceso a todas las formas. Y aquí, de hecho, el pastor Elidia, ¿verdad? Bueno, es... A ver, patrolando. Perdóname, superdon, Jonás, a mí me preocupa, estoy completamente de acuerdo. Esta persona vive lejos, no puede atender una iglesia. Mi pregunta es si ella puede comenzar algún tipo de célula, una reunión en su casa donde puedan estudiar la Biblia, aunque sea mirando enlace. ¿Por qué razón? Pero, ¿por qué tengo que estar... Yo entiendo el punto. Yo entiendo el punto. Ya, hacer algo, hacer algo ministerial. Pero, ¿cómo hacer algo? No tiene llamado. Yo decía, ¿por qué tiene que hacer algo? No, pero ella puede estudiar la Biblia con alguien. ¿Para qué? Para que sola. Todo el cristiano, todo el cristiano está llamado al ministerio. Esa cosa que existe de que hay salvación y hay ministerio para algunos, eso no es bíblico. El que recibe a Cristo recibe un llamado. Y todos tenemos un testimonio que dar. Entonces, mi recomendación es que ella ore, que el Señor la ayude, la ilumine o la mueva o le dé sabiduría respecto de cómo ella puede ser parte de una comunidad, aunque lo haga en su casa, con su familia, con alguien, donde puedan abrir la Biblia. Y si ella no sabe enseñar o la conoce, que lo hagan mirando a uno de los ministros en el Lace Plus y ahí estudian. ¿Por qué? Porque la Biblia es muy clara que el no tener un miembro de la iglesia en una congregación, cual sea el tamaño, es contraproducente a la misma persona. Está bien, pero, pero, pero... Y también al pueblo. Entonces, hay gente que vive a 40 minutos caminando de una congregación, a 40 minutos caminando, el vecino va a ser cano. Entonces, el llevar a la persona a creer que solamente va a crecer espiritualmente si está contactándose con otras personas. No, conozco gente, ermitaños que viven en lugares larguísimos y tienen una mejor relación con el Señor que gente que van a congregaciones donde hay 5 mil personas y su vida y su testimonio. Entonces, no es la cantidad de gente que está alrededor mío, es mi relación directa con el Señor. No me refiero a su crecimiento personal, me refiero a la palabra de Dios y la aportación vital que esa persona tiene para el pueblo, para el reino, para la iglesia. Esa persona, bueno, vive lejos, pero ¿dónde está comprando comida? ¿De una vez a la semana sale para hacerlo? Bueno, pero ella puede tener una manera de reunirse. Es que es importante para ella, nosotros lo necesitamos, necesitamos su capacidad, necesitamos lo que ella tiene que Dios le ha dado al reino. No, entonces, para mí, que no es la voluntad de Dios, que por resto de su vida ella esté aislada en un sitio donde simplemente está creciendo ella sola y no está aportando lo que tiene a otros. Que lo haga por Zoom o lo haga personal, pero yo creo que ella tiene un llamado que debe de considerarse. Hay otros que por Zoom no es igual. Yo creo que el Zoom, el Skype, el enlace, la radio, nos acerca a eso que estás diciendo, ¿verdad? Perfectamente. Orlando, hoy ha estado solo al final diciéndolo. Bueno, debería de omitir todo y llegar al final. En la próxima pregunta. Al grano. Al final estoy muy de acuerdo con usted, pero al principio no. Al final. Es que no me tienen paciencia. De hecho, el pastor Eli Gómez aquí dice, de Argentina, dice Ciudad de la Banda, se llama. Bueno, congregar sería una demostración de fe o puedo congregar también en la casa. No sé, creo que es parte de lo que estábamos hablando, ¿verdad? Haciendo esta aportación. Bueno, gracias. ¿Sabías que con solo darle clic en el botón de suscribir vas a estar pendiente de todo nuestro contenido que vamos a estar compartiendo acá en nuestro canal de YouTube? No te pierdas la bendición de poder ver todas las predicas y mensajes que tenemos especialmente para ti.